Grammar, unidad 2, página 74. Topic 2C, apartado 12. Adjetivos, adjetivos. Tenemos acá los adjetivos. ¿Qué están remarcados? Elle Fanning es una excelente actriz. ¿Es Ricardo un buen profesor? Nosotros somos estudiantes felices. Dua Lipa y Drake son músicos fantásticos. En inglés, los adjetivos van antes de los sustantivos. Los sustantivos están subrayados. Musician, student, teacher, actor. Y los adjetivos están remarcados, como dijimos recién. En castellano, por ejemplo, nosotros decimos músicos fantásticos o fantásticos músicos. No hace falta el orden en castellano. Sin embargo, en inglés, sí. El orden sería primero sí o sí los adjetivos y luego los sustantivos. Por lo tanto, not, no es correcto si nosotros escribimos she's an actor, excellent. No. Los adjetivos solamente tienen una sola forma. Adjetivos, Juan. Have only one form for singular and plural and no gender. Tienen una sola forma, un solo número, para singular y plural. O sea que se escribe iguales, así. Y no tiene género. We're happy students. We're happy students. Happies no existe. Tiene que ser solamente happy. En castellano, por ejemplo, nosotros decimos feliz, felices. Sin embargo, en inglés solamente existe una sola forma, happy. No existe happies. Lo mismo con excellent. No existe excellence. No existe fantastics. No existen formas plurales ni formas femeninas o masculinas en inglés. Para los adjetivos. Veamos acá la forma. Dice use noun plus s to form plurals. Para los sustantivos, vamos a utilizar una s para formar plurales. Por ejemplo, a book, two books. Un libro, dos libros. A pen, two pens. Un bolígrafo, dos bolígrafos. They're good students. Ellos son buenos estudiantes. I'm three years old. Yo tengo treinta años. También usaremos a o an before occupations. Usaremos a o an antes de las ocupaciones. Para los sustantivos singulares. Solamente singulares. I'm a student. Soy un estudiante. O soy una estudiante. Recordemos que I, an tampoco tiene género. He's an Argentinian actor. Él es un actor argentino. Recordemos tampoco que Anne tampoco tiene... Recordemos también que Anne tampoco tiene género. ... ... ...